Venga, ir entrando a la salita, mi gente, a ver cuánto han apostado ¡Hala, p***a! Nadie confía, loco Nadie confía de nuevo, tío Johnny acaba de poner Johnny A que gano A que gano y ha puesto 500 Mosca Coins Y esos 500 Mosca Coins se le multiplican por 35,5 Y da la friolera de 17.700 Mosca Coins Si gano la partida, Johnny se va a llevar 17.700 Mosca Coins Johnny, va por ti, papu Va por ti, diablito Me acabo de fijar Espérate, espérate, espérate Me acabo de fijar que Gastón ha puesto 37.000 a que yo pierdo, bro ¡Uy! Quiero ganarla Quiero ganarla Quiero ganarla solo para que Gastón le quiten 37.000 Mosca Coins ¡Oh! 37.000 Mosca Coins, bro 37.000 Mosca Coins, papá 37.000 Mosca Coins puede perder Gastón si gano de la partida, eh No confía en mí, tío No confía nada en mí, bro Gastón, te tiembla el culo, eh Te está temblando el culo porque el Samu está en la final, eh Gastón Habla, por favor Habla en el chat Te tiembla el culo, ¿verdad? Uff Uff Que como gane la final Gastón va a perder casi 40.000 Mosca Coins, bro Uff Vamos a ver esa final Aprete sin Vamos a ver esa final Uff Concentración Concentración Concentración, papu Ahora Gastón ahora mismo está cogiendo esa al asiento diciendo Por favor, Diosito, sálvame Sálvame, papá No te la creo, no te la creo Gastón, Gastón Te acabo de quitar 40.000 Mosca Coins, bro No te la creo No te la creo Johnny acaba de ganar 17.000 Mosca Coins apostando 500 Gastón Gastón no habla en el chat Gastón se ha muerto Gastón se ha muerto Gastón A la madre Gastón acaba de perder 40.000 Mosca Coins de golpe Gastón No te la creo no te la creo Gracias.